Al entrar a tu selección se viene Qatar 2022, descarga OneFootball totalmente gratis, vas a encontrar el enlace en la descripción, entérate de las últimas noticias de tu selección, también entérate de los partidos que se están jugando, también de los próximos partidos y también la tabla de clasificación, seguí todos los detalles de tu selección con OneFootball, vas a encontrar el enlace en la descripción. ¡Muy buenas a todos, señoras y señores del FIFA Mobile! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Hoy por acá tenemos a Toko y Kambi, una carta que está realmente muy chetada y muchas personas me están preguntando si vale la pena poner a Toko y Kambi o poner a Turán, que serían quizás los dos extremos derechos que salieron en este evento RetroStar, que falta poquito para que finalice, pero antes que finalice el evento RetroStar, te traigo la review de Toko y Kambi, que a mi parecer es muy pero muy bueno y vale la pena subirlo. 19 millones es lo que vamos a tener que gastar para subirlo hasta Herl 110. Vamos a hacer el gasto de monedas para esta review, para tenerlo al máximo quizás a Toko y Kambi con los números y ver cómo mejor esta carta, que realmente me llama mucho la atención y le tengo muchísima fe, 19 millones vamos a gastar. Así que mejoramos a Toko y Kambi, Herl 106, lo subimos hasta 110 y vamos a ver si luego lo subimos hasta 112. Si la carta me gusta, si tenemos buenos partidos, seguramente lo mejoremos un poquito más. Si quizás por ahí lo subía a 109, Toko y Kambi me salía unos 13.800.000 monedas, pero como la carta quería probarlo quizás en 110, que es lo máximo que llegaría en los atributos. Lo mejoramos, gastamos eso, 19 millones de monedas y Toko y Kambi sube 4 puntos de Herl, muy buenos números, 140. En aceleración por ahí vimos en Toko y Kambi, control de balón, 140, carta chetadísima que alcanza números muy pero muy buenos. Aceleración, velocidad, finalización, potencia, tiro, tiro lejano, posicionamiento, volea, regates, control de balón, todos los números en 140 para este jugador extremo izquierdo que viene con el refuerzo de tiro. Quizás no sea el mejor refuerzo, pero si la carta está chetada y si te gusta, creo que vale la pena subir ese refuerzo y tenerlo como un extremo izquierdo muy pero muy chetado. Aunque quizás a futuro tengamos el cambio con, dentro de dos meses aproximadamente, tengamos el cambio con Ronaldinho que va a ser totalmente gratis. Así que bueno, momentáneamente vamos a dejar a Toko y Kambi en Herl 110 y vamos a ver algunos goles de esta carta que realmente me llamó mucho la atención. Nos ponemos 1 a 0, siguiente partido contra un rival bastante ratita. Aparecía Toko y Kambi al minuto 15 del primer tiempo, colocando el 1 a 0, 140 en potencia de tiro y 140 también en tiro lejano, se nota bastante ya que el tiro es una locura, también se nota bastante ese alto en ataque y bajo en defensa de Toko y Kambi porque siempre se encuentra perfilado para atacar, es muy picante la carta y muy buena finalización para colocar el 2 a 0, minuto 41 aproximadamente del primer tiempo. Se la picábamos al rival y poníamos el 2 a 0 en el marcador. El partido que venía 3 a 0 con 3 goles de Toko y Kambi iba a llegar el cuarto con ese golcito yéndose en velocidad, como te decía la carta es muy picante, siempre se lo encuentra bastante bien de cara a portería, es una carta que siempre pica, siempre está preparado para ganarle la posición al defensa, por acá nos íbamos de alexanderar, nos la hacíamos a mago de tiro, a mago de tiro por acá, a mago de tiro por allá, tacón a tacón para meternos en la defensa. Y Toko y Kambi que metía ese golcito, lindo gol contra un suscriptor, encima le metíamos ese gol con Toko y Kambi, a pesar de todo, logramos meter el 1 a 0, siguiente rival, nos enfrentamos por acá el Okako que asistía para el picante de Kambi y este colocaba el 1 a 0 en el marcador, la carta estaba respondiendo bastante bien, estaba haciendo muy pero muy bueno Toko y Kambi, así que como te había dicho, si rendía lo mejoraba hasta 112, que es el máximo que se puede mejorar hoy en día una carta en el FIFA móvil, así que por acá lo vamos a subir a Toko y Kambi porque se lo merece y además porque puedo y porque quiero, lo subimos a 112 menos de 5 millones y gastamos la subida, Toko y Kambi suben algunos atributos hasta 2 puntos, así que vamos a ver los números ahora que lo mejoramos a 112, a ver si vale o no vale la pena, realmente es una inversión bastante alta de monedas, es una carta que realmente está muy chetada, muchos números en 140, prácticamente Toko y Kambi podría ser un icono prime porque los números son muy buenos, el refuerzo no necesito subirlo prácticamente ya casi nada, solamente el efecto 131, aunque eso no es importante y Toko y Kambi hace el tacón a tacón, ese alto en ataque me gusta bastante ya que la carta siempre está preparada para irse entre los defensas de los rivales por acá, vamos a ver otros goles de Toko y Kambi para verlo pero en acción en esta ocasión en GRL 112, una carta que realmente estaba haciendo bastante bueno a la gente que estaba mirando la review le estaba gustando Toko y Kambi por acá aguantando a Lindelof para colocar el 2 a 1 en el marcador, este partido por suerte lográbamos empatarlo, no nos llevamos la victoria pero si empatábamos por acá rival que todo el partido se pasó haciendo tiempo en la defensa trataba de tocar para atrás, Zala que recuperaba Toko y Kambi que acompañaba la jugada Zala que se iba con ese tacón a tacón, si la dejaba servida para que Kambi meta el 2 a 2 en el marcador a pesar de todo perdíamos el partido porque el rival se la pasó tirando centros y también buscando quizás hacer tiempo y vamos a tener una revancha con el siguiente rival Toko y Kambi que se iba de Brook también se iba de Rakitic, Rakitic que no podía, ruleta por acá, ruleta por allá Toko y Kambi metía el 1 a 1 en el marcador, el rival que nos mandaba el GG bien jugado la verdad muy buena jugada de Toko y Kambi yéndose la defensa, el físico se nota bastante a la hora de atacar es una carta que aguanta bastante bien, siguiente rival Dani también por acá que parece que trataba de tocar con la defensa para atrás, se equivocaba al hacer pases Toko y Kambi rápido para recuperar el balón y meter el 2 a 2, 1 a 0 veníamos perdiendo, pase filtrado para que Toko y Kambi le gane a Alexander Arnold en velocidad tacón a tacón para dejar al defensa en el camino y tiro cruzado 1 a 1, empatamos el partido con Kambi la carta ya prácticamente estaba siendo muy promigüena ganando partidos decisivos, metiendo goles cuando había que meterlos y también siendo muy picante, siempre yendo para adelante, buscando los espacios así que me parece que Kambi se va a venir al equipo titular me parece que lo voy a terminar dejando porque la carta está muy promichetada seguramente en cara versus cara se quede titular este Kambi por acá otro rival, Zalake combinado para Lukaku, este para Gullip y el Kambi que otra vez acompañaba la jugada y en esta ocasión desde afuera le rompíamos el arco al portero para colocar el 2 a 1 y llevarnos la victoria contra Enzo otro rival también el Kambi yéndose por la banda siempre preparado para el golcito tiramos a portería muy fácil, golcito de Kambi 2 a 0, minuto 53 aproximadamente del segundo tiempo Kambi aparecía nuevamente para colocar otro golcito siguiente rival nos íbamos a enfrentar contra un top 10 y toque Kambi que se filtraba en la defensa dejaba a los defensores tirados en el camino porque no podían con la fuerza de Kambi y este colocaba el 1 a 0, minuto 6 aproximadamente del primer tiempo lindo gol dejando al pelado Brook atrás que es un defensa muy pero muy fuerte por acá Teo Hernández asistía para que toque Kambi con ese amago de tiro se meta en la defensa y coloque el 2 a 1 para llevarnos la victoria y el rival que nos mandaba manito arriba lindo gol, lindo amago de tiro y lindo aguante por ahí para Kambi contra Paulsen, de esta manera llegamos al Green Group con esa victoria 500 puntos hoy voy a estar en trobo plataforma de stream que vas a encontrar en el enlace en la descripción para verme en directo voy a estar haciendo la review de este Green Group que realmente es una carta que llama mucho la atención y la verdad que toco Kambi seguramente se va a quedar en el equipo titular es bastante bueno, es una carta picante que me gustó un montón para mí este toco Kambi se lleva un 10 de 10 seguramente cuando salga Ronaldinho mejor dicho cuando logremos sacarlo toco Kambi más que seguro si va a ir de muchos equipos pero creo que es momento de ponerlo si te gustó la review creo que es una carta muy pero muy buena que seguramente te va a dar muchas victorias así que si te gustó la review de toco Kambi te invito a que revientes el botón de me gusta para seguir trayendo más review de jugadores chetados que vamos a poder ir consiguiendo a medida que el FIFA va avanzando así que gente nada más por hoy nos estamos viendo hasta la próxima ¡Gracias!